El Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua presenta el fin de año espectacular con el Super Magabande para despedir el año. Es de 31 de diciembre desde las 10 de la noche con Chauvin Ventura, Wilfrido Largas, Los Hermanos Rosario, El Clásico, Y el Machimbe, Fernando Villalona, reserva y compra tu boleta ahora en Ticket Express, el Hotel Jaragua, no te quedes fuera, llama ahora de inmediato al 809-227-0103 y al 221-1414, ven y fíbelo para que no te lo cuenten. Esta Navidad la quiero pasar contigo amor, queriendo tu cariño es una felicidad, déjame volver quiero amanecer aquí en tus brazos.